Una triste noticia para el género urbano y el rap latino, hoy se nos fue uno de los raperos de estilo calle y agresivo más seguidos en el mundo honda, Ángel Rodríguez, mejor conocido por todos como Maestro Yen. La causa, según nos informan, es que tuvo un incidente cuando por un mal manejo con su artefacto de fuego se impactó él mismo. Fue anunciado que se encontraba grave, pero luego, en Ciceja, también raperos puertorriqueño y presidente de la compañía Grat Empire, lo anunció oficialmente diciendo, Coño Jake, me acabo de enterar, no lo puedo creer, descansen en paz mi bro, con la siguiente foto. Ángel Rodríguez, nacido en 1977 en la isla de Puerto Rico, conocido profesionalmente como Maestro Yen, es conocido por ser un productor galardonado, un legendario rapero bilingüe y actor talentoso, conocido por las películas como su actuación como antagonista en la película Talento de Barrio de Italia. Se ha hecho cabrón, que te voy a hablar, parece mentira, mi chamalito, tan tranquilo que te veía, y ahora ni te dueño del caserío. Donde Maestro interpretó el infame Jacob, conocido por todos, muy famoso. Al igual tuvo una participación súper importante en la serie biográfica de Netflix, que trataba sobre la vida del cantante Nicky Young, el ganador. Siendo este el tío de Nicky Young, cuando este estaba pequeño en el filme, participando como me. Maestro en la música tuvo grandes éxitos, como lo son Dangerous, La Calle, Apunta, y una guerra lirical con el también raperolito Nancy Cassidy, que dio mucho de qué hablar. Se nos fue un gran intérprete del rap, paz al alma de Maestro Jake. Y al final te dejamos un video que nos muestra más de 50 artistas urbanos que se han ido de este mundo y no lo sabías. Así que haz clic en el próximo cuadro y entérate. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!